No entiendo muy bien qué hace un papa jefe de Estado del Vaticano de nacionalidad argentina, disculpándose el nombre de los demás. Lo que sí le puedo decir es que España tiene muchos motivos para estar muy orgulloso de su legado histórico. España tiene crecientes motivos para estar orgulloso de su legado cultural y que desde Vox y sobre todo desde la Fundación Disenso, que saben que es un think tank ligado a nuestro partido, estamos promoviendo precisamente los valores de la hispanidad, que creo que son algunos de los valores de los que podemos sentirnos más orgullosos.